Vamos a intentar la otra copa. 3, 2, 1... Sí, hace el Ghost. No, Xbox no. Vamos por delante. Esto es lo que se dice. Porque esto... Rápido pilla la... La piñeta. Bueno, meternos en la charca. Que esta pantalla... Ahí sí, se ha quedado muy bien. No hay nada de nadie. 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 Ajá, si la bomba. La pa. Bueno... ¿Vale a ver si elrato fue este? Pero... Tío. ¿Me dejas uno ahí? A ver, tío. No lo ve a ese piñal, tío. contra el tiro Aquí se va a haber uno fijo ¿Hay uno ahí al final? No, no, no Ya, ya, bueno, era momento de morir ya Tanta suerte nunca de tener Vamos a ver, acá está la mente Sí, vamos Así que no Bueno, asómate, ahí está Un rol Joder Detectado SATCOM en el SATCOM listo Enlace de SATCOM activado Enlace de SATCOM activado Enlace de SATCOM activado No se veía el tío El perrillo este Ha servido el otro uno Ha revetado Loba No se veía el tío Elexكرado Ah, la bomba La copia, monstruo Joder, está metido el tío en la basura Enlace de SATCOM activado Hasta que otra partida Me queda el último del equipo Bueno Gracias por vuestra visita al canal Espero que volváis pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video